¡Suscríbete! Tiene la oportunidad, maestra. ¡Acompáñenme! ¡Sí, yo le estoy a favor! ¡Teresita! ¡Dame, chasen, por favor! ¡Teresita, los derechos! ¡No, no, no! ¡Están así! ¡Manda mi niña! ¡Dame permiso de cambiarle! En este momento se le hace formal... ¡No! ...de atención de su atención... ¡CAYLA! ¡Dame permiso de cambiarme nada más, Gamaliel, por favor! ¡Dame permiso de cambiarme nada más, Gamaliel, por favor! que me acompañen ¡Isabel! ¡Mamá no! ¡Mamá no! ¡No! ¡No, no quiero a mi mamá! ¡No, no quiero a mi mamá! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No! ¡No, por favor! 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 ¡Por la buena! ¡Ayúdame! ¡Para mi chance también me dan mi pijama, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Maestra! ¡En verdad!